El ciclo urbano del agua empieza cuando la lluvia se forma en las zonas montañosas. El agua se descarga y se infiltra en el suelo o fluye hacia los ríos, lagos y lagunas. Nosotros captamos el agua para usarla en nuestras actividades y todo lo que usamos regresa con otras características al ciclo urbano del agua. Esto puede afectar principalmente a los ríos. En Sacaba, el río principal que atraviesa el municipio es el río Mailanco, el cual tiene muchos problemas por la contaminación. ¿Cómo se mide la contaminación? El color del agua y el mal olor son signos de contaminación que se reconocen fácilmente. Para identificar los contaminantes, se deben hacer análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua. Las autoridades municipales y departamentales realizan monitoreos mensuales de la calidad del agua en el río e inspecciones a las descargas, demostrando que gran parte de la contaminación es ocasionada porque no se realice el tratamiento necesario de las aguas residuales vertidas al río. Esto es alarmante porque el agua del río se utiliza para actividades como el riego de cultivos, lavado de autos, abrevadero de animales, entre otras. El contacto directo e indirecto con el agua contaminada del río puede ocasionar efectos dañinos a nuestra salud, como infecciones estomacales. ¿De dónde viene la contaminación? La basura y escombros perjudican el flujo normal del río y estos pueden ser arrastrados por el flujo del agua. Las aguas residuales de las actividades industriales pueden contener materia orgánica, metales pesados, grasas, aceites, entre otros. Las aguas residuales provenientes de viviendas contienen heces fecales, residuos de detergentes, productos farmacéuticos y aceite de cocina. En Sacaba cada vez es más difícil tratar las aguas residuales debido al crecimiento acelerado de la población. ¿Cómo reducimos la contaminación? Todas las descargas industriales y domésticas, según normativa ambiental, deben recibir un tratamiento antes de ser reutilizadas en otras actividades o ser vertidas al río. Actualmente, en Sacaba existen plantas de tratamiento de aguas residuales, en Curubamba, El Abra y Pacata, que cubren el 50% del tratamiento de las aguas residuales en el municipio. A su vez, se planifica la construcción de otras plantas, como la de Pucara, para cubrir el otro 50%. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Desde la industria, cumpliendo con la normativa de descargas industriales, invirtiendo en procesos de tratamiento de aguas residuales. Desde casa, mejorando las prácticas de uso del agua, no depositando basura y escombros cerca de los ríos. Como ciudadanos, aportando con el pago responsable del servicio de tratamiento de agua, participando en actividades del cuidado de los ríos y denunciando acciones que contaminan el río, como descarga o basura. Todos y todas debemos poner de nuestra parte para proteger al río Mailanco y mejorar nuestras condiciones de vida. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Gobierno Municipal de Sacaba y EMAPAS, con el apoyo del Proyecto de Gestión Integral del Agua Cochabamba, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.